Muy buenas tardes amigos, estamos en un nuevo episodio de Liga MX Sudamérica, como podrán ver en otra ventana, nos acompaña hoy el ídolo del Club Puebla, Carlos Poblete, pero primero quiero saludar a mi compañero Agustín que me acompaña para hacer estas entrevistas, ¿Cómo estás Agustín? Bien, muy bien, la verdad un orgullo para nosotros en esta segunda edición de este ciclo de entrevistas, tener a una de las glorias de Puebla y del fútbol mexicano, así que Carlos te agradecemos muchísimo por brindarnos tu tiempo para esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están Federico, Agustín? Un gusto poder platicar con ustedes, bueno ya la habíamos podido hacer a través de las redes sociales, pero aquí estamos para platicar con mucho gusto. Me alegro, me alegro Carlos, me imagino que ya, hoy miraba la tabla y digo, no falta tanto para que termine el campeonato mexicano, sobre todo faltan tantas jornadas, ya pasó una gran parte, y Puebla se encuentra luchando por un puesto en la liguilla, recordamos que la liguilla tiene más acceso, ¿Cómo lo ves de cara a estas fechas que quedan, que tiene varios partidos difíciles? Mira, estamos complicados, creo que hemos sido muy irregulares en el torneo, tuvimos un comienzo muy prometedor, pero bueno, las dobles jornadas fatídicamente nos complicaron muchas en las dos, en una tuvimos tres derrotas y en la segunda fecha doble tuvimos dos derrotas y un empate, me parece, que coincidió con el contagio que tuvimos de los muchachos de gran cantidad, tuvimos siete positivos en el COVID, más gente del cuerpo técnico, cosa que no nos había sucedido y creo que eso sí nos afectó, pero no es excusa, creo que hemos dejado ir muchos puntos, sobre todo en casa, que somos el peor local, hemos ganado un solo partido, y lo raro que tiene el fútbol a veces nos acomodamos, el estilo de juego que está imponiendo Juan, se nos acomoda más jugar de visita donde hemos obtenido los mejores resultados. Sobre todo el último partido me tocó verlo contra el Santos Laguna, y Puebla la verdad que tuvo muchísimas chances en el primer tiempo, se nota que tiene un fútbol bastante atractivo para ver, pero sin embargo cuando no te des efectividad, eso que tenía por ejemplo el campeón del 89 cuando vemos los partidos, es lo que le falta hoy parece. Sí, mira, hemos dado buenos juegos, yo creo que sacando o haciendo a un lado el partido en Tijuana, que fue donde tuvimos una actuación muy baja, en los demás partidos se ha competido, sí, comparto contigo que el viernes pasado tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos ahí un par de oportunidades de gol, pero andamos de malas, somos el segundo equipo que más penales nos cobran, y unos penales con esto del VAR, que a mí en lo personal me sigue sin convencer, porque no es el aparato, sigue siendo manejado por seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos. Hay diferencia de criterios, en un principio desde el camioncito avisaban todo, después se platicó con la gente de la comisión, ya después no preguntan nada, y a jugadas similares hubo un penal clarísimo, en el 0-0 un penal clarísimo donde se ve en la repetición, el jalón de camiseta a nuestro jugador, Escoto, y en la jugada que nos cobra nosotros sí fue imprudencial, pero también discutible, porque después del mismo rechazo que hace Néstor, está viendo que la pelota caiga, va en disputa del balón, pisa para rechazar, y sí lo pisa el jugador de Santos, no puede decir uno nada más que decir que fue involuntario, pero digo, hay falta de paridad en los criterios, y sí es algo que hemos sufrido este torneo, es que nos meten un gol y como que nos desenchufamos, nos apagamos, y si bien estaba para irse con el 1-0 injusto para mí en el medio tiempo, vino la otra jugada plagada de ventaja para el lateral izquierdo de ellos, rival, que termina con una falla del mejor hombre que hemos tenido durante años, que es Nicolás, entonces no andamos derecho, pero bueno, faltan cuatro partidos, como tú dices, complicados, vamos a, después de esta fecha a FIFA, al descanso vamos a visitar a Monterrey, recibimos al super líder, que es León, y terminamos visitando al Atlas y recibiendo a San Luis. Está nosotros, es fútbol, pero sí estamos, este, algo, eh, sacados de onda, podríamos decir con nosotros mismos, porque sí hemos sentido que hemos dejado de hacer mucho, sobre todo acá en Casa. Carlos, te ha tocado jugar a vos, como decíamos, partidos muy, muy importantes. ¿Cómo se encara cuando no venís tan bien, como recién decías, partidos como estos, contra Monterrey, que es un gran equipo, que quizás no viene en su mejor momento, pero tiene una gran plantilla, contra, bueno, contra el puntero y parece hoy invencible León. ¿Cómo se preparan este tipo de partidos, cómo se cambia el chip de, bueno, las cosas no nos vienen saliendo bien, pero teniendo buenos resultados, se entra en la liguilla? ¿Cómo haces para cambiar ese chip en los jugadores? Bueno, la, la, parte del trabajo de nosotros, de la directiva, es platicar mucho con los jugadores, en lo personal, los que tuvieron la fortuna de, de poder ser futbolistas profesionales y de poder plasmarle a través de la experiencia que tuvo uno, la importancia de estos partidos, pero ya llevamos mucho tiempo hablando, ellos saben, son la mayoría gente de experiencia y gente joven también, pero saben lo que nos estamos jugando, el fútbol, la vida misma está muy complicada, en este torneo, pues, ha sido complicado, no sé si hay en Argentina, pero en casi todo el fútbol del mundo, en casi todos los trabajos tuvo que haber ajustes económicos por esto de la pandemia, no está nada fácil, y bueno, hay que defender el trabajo, trabajando bien en la semana y los exámenes que son los juegos, ellos son los que ejecutan, ellos lo saben, ellos son los que llevan a buen puerto el trabajo de la directiva, de los administrativos, del cuerpo técnico, de los utileros, de todo el mundo, ellos son los que ejecutan, entonces, es una bendición, para bien o para más, que ellos tengan que definir los partidos domingo a domingo. Yo tengo confianza en los muchachos, son gente muy trabajadora, profesional, que si bien el papel les parece difícil, tengo confianza en que vamos a, por lo menos, estar en este sistema que el reglamento lo permite ahorita, que habrá un repechaje entre el número 5 hasta el número 2. Claro, y me imagino que estando tanto tiempo, habiendo desarrollado la mayor parte de tu carrera en México, ya estarás acostumbrado a las liguillas, eso es lo que tiene capaz la liga mexicana, que quizás entrando en el último lugar... Por ejemplo, en las liguillas, históricamente... Por ejemplo, Monterrey entró... Sí, históricamente, Fede, el superlíder, que digamos que es el primer lugar, casi no, la mayoría de las veces no sale campeón, se ha dado mucho que el que entra en última, en última instancia puede llegar a campeonar, son partidos de ida y vuelta, donde a veces incluso el jugar el segundo partido de local, lleva a los equipos visitantes a tener mucha ventaja por el... Antes había gol de visitante, ahora son igual, igual el marcador pasa al que estuvo mejor posicionado en la banca, y en este caso para el repechaje va a ser a un solo partido, en casa del mejor ubicado, y creo que si logramos calificar para nosotros nos convendría más, porque indudablemente hemos rendido mucho más fuera de casa que la propia. Y metiéndonos un poco ya en la parte histórica de lo que es el Puebla, me imagino lo duro que debe ser para el futbolista hoy jugar sin gente, teniendo que se adaptar a la pandemia, nosotros nos llegan videos de cuando fue campeón el Puebla que lo quedan los estadios, me imagino lo que debe ser como jugador entrar y tener esa cantidad de gente en la tribuna. Mira, el Puebla ha pasado por unos años muy complicados, desde la posibilidad que tuvimos de poder la última final en el 92, no ha llegado a ninguna otra final en torneo de liga, ha sufrido dos descensos, ha cambiado muchísimo de directivas, y bueno, la falta de resultados deportivos ha llevado un poco al alejamiento, hay generaciones que no han visto nunca al equipo campeón, si hay cierto descontento, pero bueno, nosotros los que estamos al frente ahorita estamos tratando de que el equipo vuelva a los primeros lugares, es difícil, no es el mismo fútbol que nos tocó vivir a nosotros, el fútbol ahora sigue siendo un deporte maravilloso, pero ya va de la mano con lo económico, circula mucho más dinero, los planteles con los que tienen que competir ahora con Monterrey, que hablábamos con un Tigre, con un América, con un Cruz Azul, que tienen planteles increíbles, la materia del fútbol sigue siendo el futbolista y el futbolista está muy caro, y formar planteles está muy complicado, entonces a la larga competirle a ellos está difícil, pero esto es fútbol, 11 contra 11, pero lógicamente ellos tienen mayor capacidad para tener movilidad en los planteles con los equipos que cada entrenador presenta los domingos, así que bueno, nosotros estamos compitiendo de la mejor manera posible, creo que hemos competido, si nos ha faltado indudablemente, hemos cometido muchos errores en todo aspecto, pero estamos en la posibilidad, estamos en estos momentos en el lugar número 11, estamos dentro de la Liga y nos tocaría con Monterrey, justamente a nuestro próximo rival, si hoy se terminara el torneo nos tocaría con Monterrey. Sí, me imagino que más allá de todo, como decíamos antes, es algo muy parejo al Puebla, lo hemos visto hacer un partidazo contra el América, otra vez como decíamos, con un arranque demoledor que no se ve casi la diferencia, y después me imagino, todo este tema de la pandemia termina afectando el rendimiento del jugador, pero quería preguntarte más que nada sobre la parte histórica, sobre todo qué te genera vos ser el máximo goleador del Puebla, recién tenía anotada la alineación de ese equipo campeón, y la relación que tuvo el Puebla con todo lo que es el futbolista chileno, con Eduardo Fuentes, con Jorge Aravena, como que era un equipo prácticamente con la mitad de equipos del Chile. Sí, bueno, en esa época eran, cuando yo llegué a México en el 86, eran tres extranjeros por equipo, por plantel, casi nada, ni comparado con lo que es ahora, en el fútbol mundial. Este, históricamente, el pueblo ha tenido muy buenos jugadores chilenos, en el primer campeonato estaba Nelson Sanhueso, un central que se quedó a vivir acá, y en esa temporada, el 89-90, pues éramos tres, era Edgardo Fuentes, que también se quedó a vivir acá, después salió campeón con el León, y el Mortero, que ahorita se está dirigiendo allá en Chile, pero, bueno, tuvimos la fortuna de formar parte de la historia, de la mejor parte de la historia de esta institución, esta institución tiene 76 años de vida, tiene dos títulos de Liga, es uno de los cinco campeonísimos que son los que ganan Copa y Liga, o ganamos en torneos largos, o sea, somos un equipo histórico, los otros son Cruz Azul, América, León, me falta uno que nunca me acuerdo. Y tiene cinco torneos de Copa ganados, también uno de los máximos ganadores de Copa. Lamentablemente, te digo, ha pasado por una época de ocurrantismo deportivo, de resultados, pero es un equipo de los tradicionales en Puebla, Puebla es la cuarta ciudad más grande de México, una ciudad pegada al DF, todavía de cariño, yo le digo que es un pueblo grande, porque todavía se puede vivir tranquilo, habremos acá en la ciudad unos 3 millones, 2 millones de habitantes, en el estado no más de 6, comparado con el DF, bueno, cualquier cosa es pequeña. Pero una ciudad muy cálida, muy bonita, donde yo decidí muy rápido que me iba a quedar acá, yo llegué acá a México a los 22 años, yo salí de la U de Chile, del Chuncho allá, y bueno, las cosas se alinearon también en lo deportivo y en lo personal, que muy pronto le avisé a mis papás que ya no me regresaban, y acá me quedé a vivir. Eso también te estaba por preguntar, porque ya del acento chileno te queda poco y nada, hoy sos un mexicano más. Tipo, tipo. Sos un mexicano más. Y con esto que decíamos de esa gran temporada que tuvo el Puebla, que tuvieron ustedes, ¿podés caminar tranquilo hoy por la ciudad, decir, me voy a dar una vuelta, o las fotos hoy es algo posible? No, eso, gracias a Dios, mira, lo podemos platicar, que al final del camino, para uno como futbolista profesional, como exjugador, el cariño a la gente sigue presente, para mí es un orgullo que mis hijos puedan ver lo que hizo uno como jugador de fútbol, quiere decir que dejaste huella, indudablemente ser el máximo goleador y el haber vivido jornadas maravillosas, tengo ahí unos partidos que la gente también recuerda mucho, porque yo llegué el 86, tuve una temporada complicada, la primera, mandaron la préstamo a otro equipo que había acá, que se llamaba El Ángeles, que ahora es el Santos de Torreón, se vendió la franquicia, y ese periodo cuando, después de El Ángeles que salió el tercer goleador con 20 tantos en la temporada, volvemos al Puebla, fue cuando llega el mortero y todo, el Puebla ya calificaba seguido, pero del 88 al 92, fuimos super líderes, el 88, 89, nos han eliminado en la liguilla, el 89, 90 fuimos campeonísimos, 90, 91 fuimos semifinalistas, y la 91, 92 fuimos finalistas, perdimos la final contra León, y fuimos campeones de la CONCACAF, pasaban cuatro años, fue un rendimiento excelso del equipo, era un plantel increíble, increíble, tenía un super punch, bueno, Jorge y un servidor, a los mediocampistas, va el Chepo de la Torre, Marcelino Bernal, gente que le pegaba muy bien a la pelota, estaba Chichero papá, el Chichero Hernández papá, también gente que metía muchos goles, entonces un equipo difícil de parar, a pesar de que teníamos una buena defensa, cuando nos metíamos goles, nos metían goles, metíamos siempre uno más, por lo menos. Te quería preguntar por eso, porque en la que salen subcampeones, atrás de León, me imagino que te tocó que te marque Edgardo Fuentes, que hacía poquito había sido campeón, que también es chileno como vos, hay alguna negra, y también quería mencionar la semifinal con Necaxa, que te tocó así. No, 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 la final fue muy complicada, esa, esa, a eso iba, ese partido te digo, es uno de los partidos que más recuerda a la gente, yo era muy bruto para jugar, y le entraba a todo, y ese era como el sueño del pibe, quien pensaba que en una semifinal de la liguilla, con el Necaxa, que fue el Necaxa de los 90, venía dirigido por el gran profe Roberto Zapata, por iti, traía 20 partidos invictos, y la verdad éramos la, la, la presa perfecta para que, la víctima, y en ese partido en el de ida acá en Puebla, que en, en época esa llovía mucho, tuve la fortuna de meter los tres goles, y faltando 15 minutos se expulsan a, a Pablo, a Pablo Larios en paz descanse, que era nuestro portero, portero mundialista del 86, y a mí me encantaba jugar de los picaditos, en las cáscaras de portero, siempre me gustó de, de, de niño, portería, yo jugué profesional, de delantero, debuté delantero, pero también jugué en Chile, una temporada completa de central, y aquí cada vez que expulsaron algún central, me metí acá, entonces cuando expulsaron a Pablo, levanto la mano y le digo a Manolo, que yo me ponía, y fueron 15 minutos, donde tenía enfrente a García Aspe, a Guinaga, a Ambriz, a Ivo Basay, a Peláez, y mi equipo se comportó tan bien, nos defendimos como leones, y lo único que hicieron fue tirar centro, y bueno, para uno como delantero, pues el timing no, no se nos complicaba, y solamente descolgué centros, balones, y hasta que en la última jugada, en un córner, salgo, dije, aquí tengo que salir, la puñeteo, y choco con Peláez, y termino el partido sangrando, o sea, como película hollywoodense, hollywoodense, no, un partido increíble, para uno, yo creo que lo personal, después de las finales, que me tocó jugar y ganar, o perder, ese partido sí, marcó mucho, de mi historia, acá en México. Me imagino, me imagino, porque entrar el arco de una semifinal, no es para ninguno, y encima después de haber hecho un hat-trick, es el sueño del pibe, como decías recién, y ahora, agradeciéndote por tu tiempo, Carlos, te quería dejar con Agustín, que te hace un pequeño ping-pong, que es pregunta-respuesta rápida, con temas futbolísticos, y no tan futbolísticos, si te parece. Deseamos que ya, prácticamente, sos un mexicano más, pero bueno, vamos a hacer alguna que otra pregunta, sobre el pueblo mexicano. Para arrancar, una fácil, un ídolo que hayas tenido de chico, puede ser futbolista, no futbolista. Un ídolo, este, de futbolistas, ya de grande, Van Basten, Marco Van Basten, era mi idolazo, y otro, bueno, cuando era pequeño, Alberto Quintano, que fue capitán de Cruz Azul, acá muchos años, central, que era mi ídolo de la U, y que después, en su regreso a Chile, puede ser su compañero, en un plantel, una excelente persona, Alberto Quintano de la U. ¿Cómo es jugar con alguien, al que uno idolatraba? ¿Lo podés bajar un poco, a compañero? Es complicada. Fíjate que, mi papá en paz descanse, este, nos llevaba, todas las semanas, al Estadio Nacional, a Santa Laura, allá, y yo llegué, a la juvenil, la U, sin probarme antes, no pasé ninguna división, ni primera, ni nada, llegué derecho a la juvenil, y tuve la fortuna, de que, quince días antes, casi, estaba gritándole, la tribuna, a todos los jugadores, de la U, y en quince días, ya, empezar a entrenar, con ellos, en el primer equipo, tuve la fortuna, de entrar a la universidad, y yo soy, maestro de educación física, no titulado, y entró, en la misma, generación, un futbolista, que era titular, y me llevó, directo, a entrenar, al primer equipo, así que, tuve una fortuna, increíble, y, bueno, yo los veía, y no lo podía creer, siempre, es una buena anécdota, mantenemos, ahora con estos aparatos, el WhatsApp, y todo, tenemos un grupo, de los ochenteros, de la U, o hay un grupo, de jugadores, de la U, donde podemos seguir, compartiendo, cada vez que voy a Chile, me acerco ahí, para, pichanguear con ellos, este, pero si, tuve la fortuna, de poder compartir, una cancha, con gente, que, estaba, apoyando, quince días, o un mes antes, tu mejor gol, uno que, que recuerdes, por lo espectacular, por lo lindo, o por lo importante, no, por lo importante, indudablemente, el de la final, contra la UDG, en el partido, de regreso, habíamos ganado, de ida, 2-1, en Guadalajara, habíamos metido, uno Jorge, y otro yo, y en el partido, de regreso, nos dan la vuelta, rápido, hasta el minuto 20, ya nos llevaban, 2-0, por lo que ellos, eran campeones, pero te digo, que este equipo, era espectacular, en la ofensiva, y le dimos vuelta, y pude meter, el cuarto gol, en la final, una jugada, muy de lento desarrollo, viene un centro, la despeja, el capitán, Ruiz Esparza, y Jorge, la controla, en la mitad de la cancha, un poco antes, y desde que la controla, la UDG, ya estaba abierta, porque iba, en busca del empate, yo le pico en diagonal, y desde el toque, de exceso, del que tenía el mortero, hasta que yo, tiro a gol, solamente la toqué una vez, o sea, fue una jugada de lento desarrollo, porque corrí, con un defensa al lado, me tengo que cruzar en diagonal, dejar pasar la pelota, para cachetear la derecha, porque el arquero, ya había salido del área, entonces, desde que le pegué, ya sabía que era gol, y no, la alegría de meter un gol, el gol del campeonato, el estadio a reventar, mis papás, la tribuna, mi señora, también ahí en el palco, con mi hija mayor, a punto de nacer, ella nació dos meses, después de que fuimos campeones, así que ese gol, le englobaba, toda la perfección, que pudiera uno pensar, desde niño, o sea, meter un gol, de campeonato, con tu papá, con tu mujer, con tu hija, ya a punto de nacer, creo que ese, ese momento del, 26 de mayo de 1990, este, inolvidable para, una fecha, simbólica para Puebla, porque fuimos campeones, ese año, y muchos años después, logró subir otra vez, es 26 de mayo del, ay, que habrá sido, 2006, me parece que volvió el Puebla, otra vez a la primera división, pero igual, es 26 de mayo. una, una fecha para, para recordar, por, por buenas, por buenas cosas, por suerte, una, una patada, una patada que te hayan dado, que te acuerdes, ah, como me dolió, patadas, te hubieran agarrado varias, me imagino, no, varias, pero yo me acuerdo, más, he tenido tres, te he cerrado, uno, jugando en la universidad, pero dos, de manera profesional, pero son sin intención, yo era, como les digo, muy bruto, iba a todas, tengo la nariz, chueca, tengo aquí, lleno de tajo, toda, pero lo más grosero, este, me tocó vivirlo, sin querer, también, con Lupe Castañeda, este, él jugaba en Cruz Azul, yo jugaba en Veracruz, Lupillo, estaba lloviendo en el Azteca, y queda una pelota, ahí, en el área chica, y yo le tiro con todo, él también se barre, y con la presión del golpe, a mí me quedaron las agujetas, todo el zapato se me aflojó, sí, las agujetas, el zapato se comprimió, no más, me lo desabrocho, y me lo vuelvo a poner, quedaba, iba perdiendo, quedaban como 15 minutos, y con el calor, no sentía nada, y seguí jugando, pero cuando acabó el partido, me dolía, el pie gacho, como dicen acá, me saco el zapato, y estábamos jugando con calceta blanca, y tenía el pie rojo, estaba lleno de sangre, no, pues con la patinada, estaba con zapatos de seis, de aluminio, no, me dejó un hoyo así, en el empeine, fractura del empeine, de las cuñas, se llaman los huesos, ahí del empeine, estuve más de un mes, sin pisar, con muletas, y un dolor horrible, ahí no te pueden ni enllezar, en esas épocas, las operaciones eran complicadas, preferimos mejor no operar, pero sí, fue un dolor espantoso, espantoso, y fue el burro, por seguir jugando también, en ese momento, pero eso fue la patada que más me acuerdo, más me acuerdo, en ese momento no había dolor, que te saque de la cancha, no, 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 yo como, te digo, antes, el fútbol era más, lírico, en la final de copa, este, cuando hago el segundo gol, me tiro de palomita, un tiro libre, los tiros libres del mortero, o eran gol, o el arquero las escupía, no había de otra sopa, si iba a la portería, era muy difícil, que el arquero las embolsara, porque le pegaba con un cierro, y en ese gol, el portero, la alcanza a puneter, nomás pega en el poste, y yo llego corriendo atrás, me tiro de palomita, con el defensa, que se iba, tirando a despejar, y me pega con el pie, y me hace un tajo, en la cabeza, minuto 20, y el doctor me dice, ¿qué hacemos? no, pues ya no me voy a salir, pues no te puedo coser, ¿qué hacemos? no, córtame el pelo, y ponme algo, no, ahora ya se ponen una gorra de baño, a mí me pusieron nomás como boxeador, este, vaselina, y cada vez, yo, el 70% de mi juego era aéreo, y cada vez que peinaba la pelota, empezaba a correr la sangre, y en esas épocas, ahora los jugadores tienen cientos de playeras, esas teníamos dos, para todo el año, y tengo fotos en que yo acabé, y el árbitro, en esas épocas, no te decía nada, ahora cae una gota de sangre en la playera, y se la tienen que cambiar, tengo fotos donde terminé, con la playera, la playera, la playera del Puebla, blanca tradicional, con el sudor y la sangre, pero a full, a full, la blanca del Puebla, se parecía más a la camiseta de Chile, esa era la camiseta de Chile, la playera del Puebla, la playera del Puebla está, ¿cómo se llama la palabra? Pensada por la playera de Rieler, pero en azul, con los colores de la ciudad, dice la historia, no sé si ustedes le van a Rieler a Boca, pisé algún callo por ahí, yo soy más bostero, yo voy para Boca, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, hay varios equipos en el mundo, con la franja, así que puede haber sido, por cualquiera, tomamos eso también, ahí ya, Fela tiene fuego, la capa, del 70 aniversario, sí, ahora ya vamos más para el lado de, lo social, por así decirlo, en la comida, después de tantos años en México, picante sí, o picante no, no, picante, no se puede comer, mira que en Chile, no comemos mucho chile, hay una sola clase de ají, o el ají que ven en el súper, aquí, la comida es maravillosa, no sé si ustedes tienen la, la dicha de poder conocer este país, pero cada estado, son 32 estados, tienen su comida típica, y la mayoría con base, con, con chile, hay diferentes tipos de chile, si les cuesta, muchos jugadores que vienen, les cuesta comer, picante, pero no, yo, totalmente acostumbrado, al picante, sin problema, claro, si hay, hay 22 comidas típicas, la que no tiene, picante, no es de México, no, vi acá, hasta los caramelos de los niños, son con picante, hasta los dulces, sí, no, buenísimo, bueno, habrá, ya cuando nos, cuando nos toque ir por allá, no, nos tendremos que empezar a acostumbrar, aquí, aquí lo voy a llevar a comer, a la comida poblana, que es una de las mejores del país, indudablemente, hay platos criollos, muy buenos, acabamos de pasar la temporada, de chiles en nogada, que el chile en nogada, es un, como un pimiento grande, que lo hicieron las monjas, en época, de la conquista, para los soldados, son un general español, que lleva un picadillo, de carne, con nuez, es un sabor agridulce, muy bueno, bañado con una salsa de nuez, en nogada, un poco de granada, que asemeja a lo que es, los colores de la bandera mexicana, el chile verde, la salsa blanca, y la pepa de la granada rojas, pero un manjar de dios, un manjar de dios. Ahora sí, la última, para cerrar, cerveza o tequila, esto ya me parece, que ya sé cuál es la respuesta, pero bueno, mezcal, 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 directamente, ya el tequila, no, el mezcal, es más reposado, la cerveza mexicana, es de las mejores del mundo, también, cuando yo llegué, de Chile, allá tomamos, la pilsa en el cristal, venden kilmes acá también, pero, la corona, es una cerveza, bueno, mundialmente famosa, muy buena, de muy buen sabor, pero, el tequila y el mezcal, son dos, dos licores, muy sabrosos, se pueden tomar, combinados, pero, prefiero el mezcal, bueno, Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, hacía mucho que queríamos hacer esta entrevista, la verdad, nos has hecho un recorrido por la historia del Puebla, perfecto, y ojalá, ojalá, a la franja, lo acompañe el buen juego, y pueda clasificar una liguilla, te mando un gran abrazo desde Argentina. No, ojalá, amigos, ojalá, amigos, y esperamos saludarlos ya cuando hayamos calificado, un abrazo, Argentina. Bueno, así pasaba, Carlos, el búfalo, poblete, a quien agradecemos su tiempo, y bueno, en breve estará en nuestras redes sociales, la entrevista, en nuestro canal YouTube, y en Twitter, así que nada, amigos, los dejamos después del episodio número 2 de Liga MX Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!